Vamos a hablar con Mariano Fernández Urresti, nuestro compañero. Buenas noches, don Mariano. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. No te pregunto dónde estás o si quieres contarlo. Bueno, estamos intentando recoger información para tal vez un futuro libro y nos encontramos en un lugar mágico, de estos de la España mágica, en la aldea del Rocío, aquí a nada, a 20 metros de la ermita del Rocío. Qué curioso, qué lugar tan chulo. Bueno, uno de tus últimos libros, porque tú escribes libros como... los sacas así como por el arte de magia, se llamaba Inmortal. Y hoy creo que quieres hablar, en el libro hacía referencia a Jack el Destripador, al misterio que envuelven los crímenes de Jack el Destripador. Sí, porque hace unos días, el 9 de noviembre, tuvo lugar el aniversario de la última de las víctimas reconocidas por este criminal cuya identidad sigue siendo un misterio, que fue Mary Jane Kelly. Entonces, me parecía un momento oportuno para recordar un poco el escenario en el que se producen los crímenes y el modo en que tuvieron lugar los mismos y los misterios que los envuelven. Muchos han hablado sobre Jack el Destripador y ese otoño de terror de 1888. ¿Pero por qué se fascina tanto? Supongo que ha habido muchos más asesinos en serie que no han sido tan famosos como este. ¿Por qué? Podríamos decir, se ha llegado a decir que con Jack comenzó la historia contemporánea, decían algunos. Podríamos dar a todos los oyentes, Miguel, la bienvenida al infierno, porque es un poco lo que este asesino, o asesinos, que luego hablaremos, digamos, describieron, desarrollaron en Londres. Piensa que hay más de 100 teorías sobre la identidad de este, que podemos considerar primer asesino en serie sin rostro. Hay cientos de libros, ensayos históricos, psiquiátricos, criminológicos, hay novelas, incluso hay tours para turistas que parten de la Torre de Londres y que recorren los escenarios de los crímenes. Hay un museo dedicado a Jack el Destripador en el número 12 de Gable Street en Londres desde 2015 y lo que tienen que tener claro los oyentes es que el Londres de entonces no es como el Londres de ahora. Aquel Londres de finales de agosto de 1888, que tenía unos 6 millones de habitantes, era bien diferente a la actual. En la zona noble, Kensington, Westminster, Chelsea, Merlebone, toda esa zona donde vivía la gente rica, digamos, nada tenía que ver con lo que sucedía más allá de la Catedral de San Pablo hacia el este. En el East End, en la zona del este, vivían 600.000 habitantes distribuidos en básicamente dos barrios, Whitechapel y Spitalfields, que es donde este asesino desarrolló su actividad macabra. Ahí había inmigrantes judíos y sobre todo y especialmente prostitutas. La policía tenía localizados 62 burdeles en 2 kilómetros cuadrados. Además de cientos de casas donde se ejercía la prostitución y además se ejercía también en los patios y en los callejones que estaban muy mal alumbrados con lámparas de gas. También piensa que Scotland Yard no estaba preparada para enfrentarse a un asesino como este. Scotland Yard se había creado en 1829, pero la primera oficina de detectives se había creado 10 años antes de los crímenes. ¿A cuántas mujeres se dice que asesinó exactamente? Bueno, pues mira, aquí hay disparidad de criterios. Se admite como crímenes canónicos, es decir, los aceptados por todo el mundo son 5. Merian Nichols, Poli Nichols, que fue asesinada el 31 de agosto. Elisa o Annie Chapman, el 8 de septiembre. El 30 de septiembre se produce el doble crimen, mata a dos mujeres en la misma noche, a Elizabeth Strick y a Catherine Eddowes. Y finalmente el 9 de noviembre, como te decía antes, a Mary Jean Kelly. Pero hay quien propone que hubo al menos otras dos víctimas más, Emma Smith y Martha Tabron. Pero, como te digo, 5 crímenes son los canónicos más aceptados. ¿Las mataban siempre de la misma manera o había diferencias entre...? Sí, no, los crímenes se cometieron básicamente igual, ¿no? Digamos, la seña de identidad de Jack era degollar a la víctima. En principio, bueno, hubo muchísimos errores médicos y falta de medios. Piensa que entonces, bueno, muchas de las cosas que hoy en día son comunes en la policía científica no existían. Ni los huellas dactilares, ni había manera de diferenciar la sangre, en fin, era muy difícil. Pero además cometieron muchos errores. No sé si voluntaria o involuntariamente, como luego comentaremos, pero las degollaba por la espalda y después evisceró los cadáveres siempre que le fue posible. Y me explico, porque en uno de los crímenes, el primero del doble crimen del 30 de septiembre, Elizabeth Stride, no le dio tiempo porque fue sorprendido el criminal accidentalmente por un judío que vendía sus mercancías de una manera ambulante y acertó a pasar por el callejón donde se ha cometido el crimen, en la calle Berner. Pero prácticamente 40 minutos después, que esto es lo de realmente inexplicable, con las calles infectadas de policía, en Meath Square, a menos de un kilómetro escaso de donde había cometido el primer crimen, cometió el segundo. Esa misma noche, Catherine Eddowes fue la víctima y a esa sí que realmente la destrozó, destrozó su cuerpo, ¿no? ¿Y siempre eran prostitutas? Sí. La gracia, por decirlo de alguna manera, es que en estos barrios, en Hospital City y en Whitechapel, morían con mucha frecuencia las prostitutas, las asesinaban, en fin. ¿Qué es lo que hace diferente a estos crímenes? La puesta en escena, por una parte, porque a una de estas mujeres desdichadas podían matarlas y tirarlas al támesis y nadie se iba a recordar de ellas, pero la puesta en escena, el modo en el que aparecieron los cadáveres, que algunos han pretendido ver un ritual, el hecho de que fueran cinco, si es que fueron cinco tan solo, y el lugar, como luego te comentaré, donde fueron depositados sus cadáveres, es lo que hace de todo esto algo muy especial y diferente, además del hecho de que nunca se ha puesto finalmente rostro al asesino. Bien. ¿El asesino, un supuesto asesino, escribía cartas a Scolanger? Sí, señor. Esto es lo que comienza a hacer diferente a Jack el Destripador, que se pone a sí mismo ese nombre artístico, por decirlo de alguna manera, es él quien firma unas cartas mencionándose de ese modo, Jack the Ripper, el Jack el Destripador, y todo esto comienza a tejer alrededor de su figura y de sus crímenes un halo de misterio todavía aún mayor. Reta a la policía, como vemos muchas veces con frecuencia en películas actualmente, ¿no? El asesino que tiene esa necesidad narcisista de reter a la policía, de demostrar lo visto que es este hombre, este individuo o individuos, Jack el Destripador, que firma con ese pseudónimo sus crímenes, parece retar a la policía, pero no solo eso, sino que parece que la policía también tiene cierta condescendencia con él. Y me explico, en el segundo de esos crímenes de la noche del 30 de septiembre aparece una pintada en una de las calles próximas al lugar donde se comete el crimen, una pintada que decía, bueno, se tradujo como los judíos son los hombres que no serán culpados por nada, pero realmente no ponía judíos en aquella frase escrita en la pared, sino llúves, no es lo mismo. Y los llúves, según la tradición masónica, eran los discípulos de Irán Áviz que asesinaron a su maestro porque éste no les reveló los secretos de la traza, los secretos de la iniciación. Y a partir de ahí comienza a tejerse otra historia bien diferente, porque tal vez no estamos hablando de judíos, sino estamos hablando de gente que pertenecía a alguna sociedad secreta, a alguna sociedad discreta. Y si así añades, Miguel, que Frederick George Aberlein, que fue el detective que investigó estos casos, que era un hombre extraordinariamente meticuloso, que había recibido 84 menciones de honor y que llevaba un diario con todos los crímenes que estudiaba y que resolvió, el hecho es que las páginas de ese diario dedicadas a Jack el Destripador desaparecieron. Como desaparecieron los datos de las autopsias, como desaparecieron informes de Scotland Yard, tal vez por los bombardeos que sufrió Londres en la Segunda Guerra Mundial, o porque era habitual hacer un expurgo, destruir documentos de los archivos después de 61 años, tal vez, pero solo tal vez, porque el hecho de que esa pintada que te mencioné antes fuera borrada por orden del jefe de Scotland Yard, el Charles Warren, que era masón, aviva más el fuego de lo que han llamado el Rippergate. Alguien decía que Jack el Destripador, o en la historia de Jack el Destripador estaba implicada en la Casa Real Británica, ¿no? Exactamente, esa es una de las teorías más populares. Después de que se hayan esbozado cientos de teorías, se hayan propuesto distintos asesinos, cuyos nombres ahora no vamos a citar porque ese no sería eterno, la primera de las grandes dudas es, ¿eran necesarios conocimientos médicos para realizar las evisceraciones que hizo Jack, teniendo en cuenta que las hizo a veces, piensa que los policías hacían rondas cada 15 minutos aproximadamente por los lugares donde después aparecían los cadáveres y no vieron nunca nada, aparentemente. Entonces, la pregunta es, ¿las evisceraciones requerían conocimientos médicos? O sea, algunos responden que sí y otros que no. Los que responden que sí comienzan a mirar hacia la Casa Real, ¿por qué? Porque el príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence, nieto de la reina Victoria, era un habitual de los prostíbulos. Y hay quien dice que las víctimas no fueron elegidas al azar, sino que guardaban alguna relación entre sí y Asguez con el príncipe Alberto, y que en la mano ejecutora de esos crímenes había sido William Gould, que era el médico de la reina. Sin embargo, este hombre tenía entonces 71 años, padecía apoplejía, no parece que estuviera en su mejor momento como para ejecutar esos crímenes a la luz de una farola de gas o de una casualidad. Pero lo cierto es que, Miguel, y esto volviendo un poco a lo de antes, el que te decía del Rippergate. Sí. Si tú coges los lugares, señalas sobre un mapa los lugares donde se cometieron, donde aparecieron los cadáveres, Buxerro, primer crimen, Mitresquart, lo unes con Hamburg Street, segundo crimen, Hamburg Street con Duitsfield Yard, que fue otro de los crímenes, en definitiva. Si lo unes sobre un plano, si señalas estos lugares, te aparece una estrella irregular de cinco puntas. Irregular porque tal vez, como te dije antes, fue sorprendido el criminal en uno de los asesinatos. Si no, a lo mejor el cadáver hubiera aparecido en otro lugar y la estrella habría sido perfectamente de cinco puntas. Y claro, esto, y quien ha dicho que esto representaba un ritual de algún tipo de sociedad discreta, tal vez más o le que han dicho algunos, si a eso le añades el dato que te dije antes de la pintada borrada que hacía referencia a los discípulos y dirán aquí, pues el, digamos, el panorama comienza a aclararse o a oscurecerse todavía más. Todavía más. Para terminar, el asesinato de Mary Jane Kelly, que hace poco tiempo se cumplía el aniversario, ¿fue el más cruel de todos? Sin la menor duda, porque en esta oportunidad el criminal trabajó, por decirlo de alguna manera, entre comillas, en el interior de un inmueble, dentro del lugar donde vivía Mary Kelly, en la calle, en el patio, Bill Scourge, ¿no? Era uno de los sitios más siniestros, de la calle más siniestra de la que es Londres, la calle Dorset. Y efectivamente, Mary vivía a nivel del suelo, en un pequeño apartamento, en el número 13. Había dos ventanas que daban a la calle y por los terribles cortes y evisceraciones que sufrió, se ha calculado que el tipo asesino o asesinos, porque a mí me resulta difícil creer que fuera una única persona la que estuvo implicada en estos crímenes, estuvo haciendo aquello, aquella macabra evisceración durante bastante tiempo. Incluso se permitió encender el fuego de la chimenea para trabajar, comillas de trabajar con más luz. Y a mí me parece extraño que nadie viera nada. El cuerpo de Mary, bueno, sufrió unas terribles mutilaciones que no voy a relatar aquí porque no me parece oportuno, pero sí que podemos decir que en ese instante cesan los crímenes o el tipo desaparece o ha cumplido su cometido y las que tenían que morir ya habían muerto. Y si habían muerto exactamente esas mujeres y no otras, pues eso nos invita a imaginar que tal vez ellas tenían alguna relación entre sí o alguna relación con alguien que provocó su muerte. En total, mire, estamos ante el criminal que mayor fascinación ha provocado porque, como te decía antes, es el primer gran asesino en serie que reta a la policía que se atribuye a sí mismo un nombre artístico, por decirlo de alguna manera, y cuya identidad jamás fue revelada. Misterios que descifra nuestro compañero Mariano Fernández Urresti con la precisión de un bisturí. Si queréis saber más, inmortal entre los muchos libros que ha escrito nuestro compañero. Como siempre ha sido un placer. Forma de contacto contigo, Mariano, y sigue preparando más cositas estas, ¿vale? Sí, pues mira, forma de contacto a través de mi página web, www.marianofernándezurresti.com. También me pueden encontrar con mi nombre en Facebook, tanto en mi muro personal como en la página de autor, y en Instagram también aparezco por ahí con mi nombre. No soy muy original en eso. Mariano Fernández Urresti. Disfruta de su lugar mágico donde estás y nos seguimos encontrando aquí en el Espacio en Blanco. Un abrazo, Miguel. Fuerte para ti también. Muchas gracias.